Y el programa nacional del gobierno Más Familias en Acción anunció nuevos cupos para todo el país. En Cúcuta ya están listos para realizar la preinscripción que beneficiará a niños, niñas y adolescentes de esa ciudad. ¿Cuándo serán esas jornadas? Danilo Coronel tiene toda la información. Buenas tardes. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues precisamente los días 14, 15 y 16 serán los días para la preinscripción. A las 2.940 personas que fueron seleccionadas para ser posibles beneficiarios del programa nacional Familias en Acción. Las jornadas se desarrollarán desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de manera continua. Estas personas están en un listado que fue emitido directamente por Prosperidad Social. Recordemos que nuestro programa de Familias en Acción, los lineamientos y las órdenes son directamente a nivel nacional. En Cúcuta se atenderá a las personas en el Centro de Integración Ciudadana una vez verificado haya sido seleccionado. Bueno, esos listados están publicados en la página del Facebook Más Familias en Acción Cúcuta. Aquí en el por parte de la Oficina de Familias en Acción de Cúcuta designamos un funcionario todo el día en la jornada de la mañana y la tarde. Quienes no aparezcan en el listado no podrán inscribirse. Si no se encuentran en este listado, que aproximadamente son 90 hojas porque son aproximadamente 3.000 personas que van a ser beneficiarias, deben esperar cuando el gobierno nacional emita otra vez nueva cobertura. Quienes se beneficiarán serán las personas que hacen parte de la estrategia Unidos y cumplan con los criterios de selección. Muy bien, pues es importante recordar que solo las personas que aparecen en los listados son las habilitadas para traer documentación y poder registrarse este próximo 14, 15 y 16. Esta es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de David Ortiz, Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes.